concreto de se plantea tirar un cable de república dominicana a puerto rico para energía eléctrica tú viste cabrón en serio rd es el vecino con la planta que nos va a pasar el jumper en serio gracias pero vete para el carajo tanta mierda que hemos hablado de rd nos van a jompear a nosotros nos están jompeando a nosotros duro cabrón pero guau qué tapabocas para tanta gente pero si yo hago toda esa noticia yo y lo explico no no es lo mismo que te acabas de hacer eso que te acabas de hacer es un análisis político eso es o sea ese es el análisis político que llega es por eso es que yo rogan tiene el éxito que tiene por eso es que de daily show este tiene el éxito que tiene pero pero